Una serie de lecturas que van desde el quiebre definitivo de la sociedad con el actual sistema político hasta la importancia de reconocer y fortalecer el sistema de partidos han surgido después de los resultados del plebiscito constitucional del domingo pasado. Para algunos analistas locales el contundente triunfo de la prueba es una señal inequívoca de que la ciudadanía rechaza el actuar de los parlamentarios y anhela tener otras opciones de participar en política. Es una señal elocuente respecto de la percepción que la ciudadanía tiene de dos cosas. Uno, respecto del parlamento y del congreso que evidentemente queda desvalorizado ante la ciudadanía. Y por otro lado yo diría una aspiración muy fuerte de la ciudadanía de ser partícipe de este proceso, de ser incidente de este proceso. No basta que lo representen, quiere participar, quiere que sea genuinamente democrático este proceso. Es muy importante que este proceso que se comenzó a abrir hace un año atrás, que tiene que ver mucho con la necesidad de participación y organización de las bases de la ciudadanía, que por lo mismo surgió desde la sociedad civil. Surge un tremendo desafío, según los analistas, para los partidos políticos que deben propender a abrir canales de participación, especialmente y en el corto plazo para los convencionales. Yo creo que aquí hay un desafío en dos dimensiones. Uno, evidentemente la legislación que se estaba tramitando en el congreso para poner menos trabas y dar más facilidades, por decirlo de alguna manera, respecto de candidatura independiente estaba en curso antes del plebiscito y eso es una buena noticia. Además, ha surgido la idea de buscar a personas idóneas para postularse a la convención. Conformaba comisiones de búsqueda de candidatos y todos indicaban que dentro de sus listados están buscando justamente y conversando con personas destacadas del mundo independiente, del mundo social, que no militan en partidos políticos y en esas fuerzas políticas en particular para de modo tal incorporar en sus candidaturas a personas independientes. Las personas elegidas, además, deberán posponer la visión corto plazista y que pretende obtener dividendos pequeños. Es muy relevante que los constituyentes que se conformen tengan una mirada de largo plazo. Es decir, si nos quedamos con la refriega política que hemos estado observando, de uno y otro lado, me parece que sería muy lamentable porque se está construyendo una nueva base jurídica, digamos, para el país. También es relevante, a juicio de los analistas, observar las reglas del juego y no caer en divisiones partidistas a la hora de integrar las candidaturas. Más de dos listas, ya se complica la situación para la aspiración ciudadana de provocar transformaciones más profundas en el nuevo orden constitucional. Y la dispersión eventual de las fuerzas sociales y políticas sería un regalo y una defraudación democrática que se les va a pasar la cuenta por parte de la ciudadanía. En el segundo gobierno de Bachelet quedó un material ahí acumulado, sistematizado, muy interesante. Todo el trabajo también muy valioso que se hizo el año pasado, posterior al 18 de octubre. Ahí ya hay una base de reflexión muy importante que ahora hay que tomarla y hay que seguir reflexionando y nos tenemos que seguir juntando porque de eso va a depender también el éxito de lo que vayamos a hacer. Mientras todas estas disquisiciones políticas continúan, aparecen también, poco a poco, algunos candidatos independientes que quieren ser parte de los convencionales en la papeleta del 11 de abril de 2021. ¡Gracias!